del hermano mayor, ¿no? El día de hoy es Enfermedad Diverticular, y agradezco a ustedes a Berserk, Círculo Academia de Medicina, la Facultad de Medicina de la UNT, de la que somos miembros nosotros, el Comité para Valente Académico de Susemunt, y el Autorcio de Dinafilo, que es nuestra página de Instagram con la que subimos constantemente contenido médico. Entonces, empecemos. Y como habéis mencionado, Enfermedad Diverticular es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Necesito, chicos, de que cuando lleguemos al final o yo les haga preguntas, me respondan por el chat de esta conferencia, entonces así vamos a poder trabajar mucho mejor, ¿ya? ¿Qué es Enfermedad Diverticular? Cuando nosotros hablemos de esta enfermedad, lo primero que viene a tu mente es el término divertículo, ¿ya? Entonces, hay mucha confusión porque dicen diverticulitis, diverticulosis, divertículo de Meckel, ¿qué más? Clasificación Hinch, y hay un montón de términos por ahí que terminan confundiéndote, ¿ya? Entonces vamos a empezar por los conceptos, así para definir súper clave. Lo que tú estás viendo ahorita es un intestino, del grueso en específico, el colon. Y estas pequeñas, ¿qué te digo? Que parecen criptas perforaciones, te voy a señalar, esta de acá, esta de acá, ¿qué observas? Son los famosos divertículos. ¿Y qué son? Cuando una pared de una víscera, ¿qué te digo? Se ventra, pero hacia afuera de la luz, o sea, el sentido opuesto a la luz, se llama divertículo. ¿Y qué es lo que contiene? Las capas que conforman esta víscera. Puedes tener divertículos en el esófago, en el colo, en el esotino delgado. Y recordemos un poquito, ¿no? Cuando nosotros tenemos una víscera, ¿qué es lo que siempre tiene? Tiene mucosa, submucosa, muscular. Entonces, mira, si esta es la luz y logra eventrarse el contenido por una debilidad de la pared de esta víscera, vamos a tener dos tipos de divertículos, en especial cuando hablemos de divertículos del colon, ¿ya? Los divertículos que arrastran, ¿qué dijimos? Hay tres tipos de contenido. El primero es mucosa, el segundo es submucosa, y el tercero es muscularis propio o muscularis, ¿no? O el tejido muscular circular que envuelve la víscera. Entonces, si un divertículo contiene a la mucosa y a la submucosa, se le dice, ¿cómo se llama? Disculpen. Falsos divertículos, o también llamamos divertículos adquiridos, ¿ya? Estos falsos divertículos, como solo lo dice adquiridos, los adquieres por debilidad de la pared y solo arrastran mucosa y submucosa. Pero si tú sumas la capa muscular, vas a llamarle divertículo verdadero o también llamado divertículo congénito. Entonces, esa primera diferencia, ¿ya? Divertículo falso, el que tiene mucosa y submucosa, o también pseudodivertículo, y el divertículo verdadero es el que contiene las tres capas. Entonces, como podemos observar acá, se han formado múltiples divertículos, en específico, en la imagen inferior de la derecha, contamos con divertículos que se observan en la superficie. O sea, a veces es como globos, ¿no? Por dentro se ven como huecos y por fuera se ven como bultos globosos. Entonces, ya tenemos esos primeros conceptos. Que un divertículo es un saco o una bolsa que puede ser normal o patológica, que se proyecta hacia afuera en las paredes de un órgano tubular. ¿Por qué decimos que es normal o patológica? Porque no todas las enfermedades que involucren presencia de divertículos son sintomáticas. Entonces, a esto viene este punto. De que si yo digo divertículo, osis, significa que tú tienes muchos divertículos en tu intestino grueso, por ejemplo, ¿no? Pero es asintomático. Ojo, eso es importantísimo. Cuando tú te hablas de diverticulosis, es un divertículo asintomático o múltiples divertículos asintomáticos. O sea, el paciente presenta múltiples globosidades en las paredes del intestino, pero no presenta síntomas. Sé que puede ser un punto de contradictorio, ya que la raíz osis significa patológico, ¿ya? Pero acá el término patológico llévalo como que no es normal que hayan divertículos, pero por si acaso no está enfermo. O sea, no es normal lo que encuentras, pero a pesar de todo no hay enfermedad. Ahora, si yo tengo una diverticulitis, itis es inflamación. La inflamación nunca ha sido un proceso normal. Siempre involucra enfermedad, ya sea local o sistémica. Entonces, si yo digo diverticulitis, sería cuando estos divertículos que están en las paredes de las vísceras logran inflamarse y pueden sufrir el proceso que comúnmente sufre cualquier víscera que hace inflamación. El ejemplo más típico que tenemos es la apendicitis. Y recuerden que la evolución de casi todas las vísceras huecas que hacen inflamación obstructiva, primero inflaman de esta forma. Se congestionan al retener sangre, luego hay isquemia, necrosis, perforación y como complicación posterior, la peritonitis. En el caso de una víscera hueca abdominal que sufre todos estos pasos. ¿Ya? ¿Qué más? Enfermedad diverticular. El paciente presenta divertículos, como podemos observar acá en la imagen inferior derecha, pero hasta el momento asintomáticos. Entonces, es una diverticulosis. Pero si el paciente empieza a manifestar síntomas, por ejemplo, dolor abdominal, presenta distensión del abdomen, siente una masa de preferencia a la altura de la fosilíaca izquierda, ¿Ya? Entonces, este paciente ya tiene sintomatología. Entonces, yo digo, el paciente tiene enfermedad diverticular. ¿Ya? Estos divertículos le causan toda esta clínica. Entonces, es una diverticulosis sintomática, algo así. Y si esto se inflama, ya tenemos una diverticulitis. Siguiente. Esta clasificación de acá nos hace todavía más fácil. ¿Ya? Entonces, veamos. Yo tengo mi intestino, mi colon en específico, y hace un divertículo. Entonces, si presenta múltiples divertículos, yo digo diverticulosis. Ahora, pero el paciente todavía no tiene síntomas. Sin síntomas. Diverticulosis aún. Pero el paciente empieza a hacer síntomas. Entonces, ¿qué se hace? Una enfermedad diverticular. ¿Por qué? Porque a la diverticulosis se agregaron los síntomas. Dolor abdominal, fiebre, masa palpable, en la fosilíaca izquierda, etcétera. Pero si no hace síntomas, se queda como una diverticulosis simplemente, o también le dicen diverticulosis asintomática, pero es una redundancia. Entonces, el paciente tiene la diverticulosis, tiene los síntomas, pero tienes que ahora que valerte decir, ¿está complicado o no está complicado? O sea, está controlada esa enfermedad diverticular. Si tú dices, está no complicada, entonces tú dices, enfermedad diverticular sintomática, porque tiene síntomas, no complicada. Así sencillo. Y si tienes complicaciones, enfermedad diverticular complicada. O también le puedes llamar diverticulitis, porque la complicación, una complicación frecuente es la inflamación de estos diverticulosis. Ahora, el curso. La enfermedad tiene, es de corta o de larga data. Estos diverticulosis se inflaman constantemente o no lo hacen. O se inflaman y luego hacen residivas. Entonces, si es una diverticulitis reciente, recién está apareciendo, tú dices que es una diverticulitis aguda. Pero en el caso que sea una diverticulitis que ya tiene buen tiempo, se están sumando nuevos diverticulitis que se inflaman, se denomina crónica. Ahora, si esta diverticulitis crónica constantemente recurre con complicaciones, se ha tratado y vuelve a darse la diverticulitis, o simplemente desaparece, vuelve a aparecer. Aunque en realidad no es como que desaparece, simplemente como que por un momento se hacen los síntomas, por un momento estás tranqui. Tú dices que es una diverticulitis crónica recurrente. Y este recurrente, sobre todo, hace alusión a las complicaciones. Por ejemplo, peritonitis. Colitis segmentaria asociada al divertículo. Esto es cuando ya hay una superposición de enfermedad. Entonces, básicamente esa es la forma de cómo clasificar las diverticulitis, las enfermedades diverticulares o enfermedades que dependen de divertículos y su evolución natural. Ahora, un poquito de anatomía. ¿Cómo es que se va a formar un divertículo? Observa la imagen inferior izquierda. Ahí tienes tu colon mismo acá, con sus arterias mesentéricas superiores e inferiores que le hacen de la orta abdominal. Entonces, ¿cuál es el chongo acá? ¿No? De que las arterias mesentéricas están en el mesenterio. Entonces, tú observa por acá, imagen inferior derecha, cómo la arteria mesentérica irriga a través del mesenterio a porciones del colon. ¿Cómo lo hace? A través de estos pequeños vasitos que también se llaman vasa recta. Entonces, perfora en el mesenterio y recuerda que para que estos vasitos puedan perforar el mesenterio puedan perforar el mesenterio e irrigar cada capa del intestino grueso, que recordemos, como ya hemos mencionado, tienen una capa de revestimiento, tienen una muscular, tienen una mucosa, una submucosa, una luz. Entonces, para poder irrigar estas capas, tendría que perforar la capa muscular, que se observa acá como rayitas concéntricas. ¿Ya? Entonces, la capa muscular que tiene que hacer, tiene que abrir paso como pequeñas perforaciones para que estos vasos puedan atravesar. Pero así como le da paso para poder irrigar las distintas paredes, también forma puntos de debilidad. Estos puntos de debilidad permiten de que la mucosa y la submucosa puedan protruir a través de estas perforaciones. ¿Cómo lo hacen? Porque recuerda de que dentro del intestino hay alimento en descomposición que está produciendo gas. ¿Y eso qué hace? Presión intraluminal. Entonces, es como que, imagínate que tuvieras, ¿qué te digo? Un globo, ¿no? El globo, los soplas, se infla todo uniforme, al unísono. Pero si el globo tuviera paredes más débiles y los soplaras, esas paredes débiles o más elásticas se estirarían más que el resto. Entonces, lo mismo pasa con los divertículos. Son más, como no tienen pared que los retenga, se toman la libertad de poder sobrepasar sus límites. Y así es como se van formando. Ahora, si tuviéramos un divertículo congénito o un verdadero divertículo, tomaría la capa muscular. Y ese divertículo no le importaría que hayan puntos de debilidad, ¿no? Va con todo. Pero si yo tengo un pseudo divertículo, como se ve acá, no toma la capa muscular y simplemente agarra mucosa a su mucosa y se vale de la presión intraluminal para poder lograr su objetivo. Entonces, recordemos, estos puntos de debilidad están como perforaciones para las basas rectas del mesenterio que está en la capa del intestino grueso. Pero también hay que recordar que tenemos tenias cólicas que recorren el intestino grueso. Entonces, se dice que entre las tenias cólicas también hay puntos de debilidad del que se valen los divertículos para poder alcanzar la luz. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, quiero que tengan algo. Si estas... A ver, voy a poner el láser, ¿ya? Miren. Se observa acá que hay vasitos de la basa recta que han infiltrado en las paredes del colon. Al protruir la luz va a hacer que estos vasitos queden atrapados contra los músculos adyacentes y también entre la presión intraluminal. Entonces, van a ser constriñidos. Su flujo no va a ser normal. Entonces, estos divertículos no tienen una irrigación efectiva. En consecuencia, logran inflamarse más. Pero, ¿cuál es el detonante? Porque el hecho de que disminuye un poco la irrigación es suficiente. De que en la luz intestinal se puede presentar un enemigo que tenemos en múltiples instrucciones, las piedritas, ¿no? De preferencia acá un fecalito. El fecalito se incrusta en la luz o en la base del divertículo y va a generar un bloqueo mecánico prácticamente entre la muscular y la luz que está ocupada por el divertículo. Entonces, los vasos no irrigan bien estas paredes del divertículo. En consecuencia, hay hipoxia, hay isquemia, hay hipoxia, hay necrosis y finalmente perforación. ¿Y cómo se llamará cuando hay isquemia y necrosis que esas sustancias se liberan? Las famosas prostaglandinas, citoquinas, ¿no? En consecuencia hay inflamación local y se da la famosa diverticulitis. Así de sencillo. Ahora, ¿qué factores nos van a predisponer desarrollar la diverticulitis? O la enfermedad diverticular. Dicen que hay predisposición genética. Es más común en la gente de Occidente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Occidente hay una dieta poco en fibra. Entonces, como que descarto un poco esto. Sin embargo, en las poblaciones del África, la prevalencia de enfermedad diverticular es muy baja, alrededor del 1%. Y sobre todo afecta... ¿Pueden apagar los micrófonos? ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Y hay que recordar que cuando nosotros estudiamos el colon, tenemos esto, ¿ya? Tenemos un colon ascendente, un colon transverso, un colon sigmoides, el recto y tuano. Entonces, el colon ascendente, o también llamado colon de derecho, y el colon descendente, o también llamado colon izquierdo, el colon transverso. Entonces, en estos pacientes del África, del Asia, que tienen tasas bajas de enfermedad diverticular, ¿qué te digo? Tienen una dieta alta en fibra, porque su estatus económico no le permite consumir mucha carne, o entonces prácticamente desplacen los alimentos para consumir más plantas. Entonces, sus padecimientos son principalmente del colon izquierdo y en baja frecuencia. En tanto que en los países donde consumen poca abundante carne, sobre todo en los que están en vías de... ¿cómo se dice esto acá? Los países industrializados, se dice que la prevalencia suele ser entre el 35 y el 50%. En nuestro medio, la prevalencia es simil, pero entre 5 y el 50% de las personas que estamos en vías de desarrollo. Y en Japón, las tasas también solían ser muy bajas en cuanto a la prevalencia, pero han ido aumentando ya que su dieta se ha occidentalizado más. La motilidad colonia, ¿qué papel te da? Si tú tienes una motilidad colónica pobre o disminuida, hay más tiempo de que ese alimento haga gas y se descomponga. Entonces, aumenta la presión intraluminal y favorece que el divertículo protruya a través de las paredes del intestino. La presión intraluminal es un factor clave para la enfermedad diverticular. Environmental influences diet. Ya, la fibra. Se plantea, no está 100% demostrado, de que la fibra ayuda a... ¿qué te digo? A no desarrollar divertículos. ¿Cómo? Se dice de que la fibra ayuda a hacer que las heces tengan una masa o un volumen mayor. ¿Ya? También de que facilita el tránsito, pero lo principal es el tamaño de las heces. Si tú tienes heces pequeñas, ¿qué pasa? El intestino va a disminuir su calibre y va a tratar de aumentar la presión intraluminal para poder desplazar ese contenido de heces. Entonces, a largo plazo no te conviene que tu intestino disminuya su calibre porque la presión intraluminal, cuando realmente tengas necesidad de eliminar una buena cantidad de materia fecal, va a ser un toque más tortuoso de fecal. Y la presión intraluminal va a ser mucho mayor. Y esos son los momentos en los que desarrollas tus divertículos. Otro punto. Degeneración natural del receptor de sensibilidad, engrosamiento muscular. Ya. Cuando el músculo del intestino grueso está muy, ¿qué te digo? Está hipertrofiado, es el término que usan en las revisiones, va a ser más factible de que estos aumenten la presión intraluminal por el hecho de que son más hipertróficos, ¿no? Aumentan más presión, tienen mayores fuerzas de contracción. Y esos, chicos, son cuatro factores detonantes para desarrollar la diverticulosis. Entonces, ya deserraste la diverticulosis, ya tienes múltiples divertículos, más de 15, 20, ¿no? Ya es un rosario todo tu intestino grueso. Entonces, viene la impactación fecal. ¿Qué pasa? Este es nuestro intestino grueso. Por dentro se ven los múltiples agujeros o bases de los divertículos. Y por fuera se vería así, un globito. Entonces, viene la señorita piedra, como ya hemos visto, impacta la base, disminuye el tránsito sanguíneo. Bueno, el tránsito sanguíneo disminuye. En consecuencia, isquemia, hipoxia, necrosis. Pero al inicio va a haber la inflamación. Y esto lo llamamos como diverticulitis. Entonces, hay hiperceticidad posinflamatoria. Ese divertículo sigue inflamándose. La inflamación produce más inflamación. Y aquí es cuando el paciente presenta los síntomas, ¿no? Dolor, que suele ser el mesogastrio e hipogastrio. Recuerden que si dividimos el abdomen en nueve áreas, teniendo como referencia las espinas ilíacas anteros superiores y los rebordes costales. Las zonas del mesogastrio y del hipogastrio serían las zonas que presentan dolor. La diarrea también se presenta. Aunque es algo contradictorio, ¿no? Porque a veces cuando hay constipación, uno disminuye la cantidad de heces. Pero igual, se da la diarrea, principalmente acuosa. Y estos son los síntomas, ¿no? La fiebre que se da, sobre todo, cuando se empieza a complicar la diverticulitis, ¿ya? Son signos más sistémicos de inflamación. Y la verdad es que... Bueno, ya les iba a hacer otra pregunta, pero mejor después. A ver, continuemos. Entonces ya tenemos todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que la diverticulitis que está presentando el paciente puede ser sin complicar. No hay signos sistémicos de inflamación, como la eucocitosis fiebre. Las albúminas están elevadas. Y entonces el paciente se complica y puede presentar abscesos. Entonces, el paciente te va a referir otro signo. Y es que tiene masas abdominales o masas palpables. Y es que los abscesos, al inicio, están como que encapsulados o limitados en alguna parte del abdomen, cerca del colon. Y al momento de hacer el examen o la exploración física, tú palpas esa masa. Fístulas. O sea, comunicaciones, entre el divertículo y otras vísceras o estructuras. Las más comunes suelen ser las fístulas que se comunican con la vejiga. ¿Ya? Eso apúntenlo. Fístulas con la vejiga. Las obstrucciones, también. Y perforaciones libres que después progresan a peritonitis. El diagnóstico. La imagen que tenemos aquí, a la derecha, es una radiografía de abdomen, se dice que, ¿cómo se da este examen? Al paciente, tú le vas a dar por vía oral una papilla de bario, ¿ya? Para hacer un examen contrastado, ¿no? Entonces, el bario tiñe los intestinos y se observa de esta forma. Conforme, conforme elimina el bario en sus heces, los divertículos, se observan como saculaciones o eventraciones en las paredes del intestino. O sea, tú lo verías así, como pequeños globitos, burbujas, como se observa en la imagen de acá. ¿Está clarito? Incluso este, en la medicina nada es 100% demostrado, ¿ya? Pero muchos libros dicen son signos patognomónicos de enfermedad diverticular el presentar esos divertículos con las paredes bañadas en bario. ¿Ya? Entonces, la radiografía es una prueba, la radiografía con papilla de bario o con enema opaco, también se le dice, es muy útil para el diagnóstico de enfermedad diverticular. Sin embargo, también tenemos otras pruebas. ¿Cómo se llama la prueba de la izquierda? La TAC, automografía computarizada. La TAC, si bien es cierto, es más costosa, ¿cuál es su utilidad? Que nos permite clasificar y ubicar mejor los puntos donde están los divertículos. Y, más que todo eso, son sus puntos fuertes, ¿ya? También tenemos la colonoscopía. ¿Qué ventaja tiene la colonoscopía? Que también nos permite encontrar en qué puntos están los divertículos y lo otro es de que como plus nos pueden dar una primera vista de posibles complicaciones como abscesos o fístulas. Y también nos sirve para emplear algunas clasificaciones que nos permiten orientar el pronóstico y el tratamiento del paciente. Sobre todo el pronóstico. Ya vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué prueba usaría yo para una diverticulitis? Como es un signo de... Como ya la diverticulitis ya es prácticamente... se está empezando a complicar la cosa, ya tiene inflamación, puede incluso que estos pacientes ya estén haciendo fístulas o abscesos. Entonces, más útil sería realizar una tomografía computarizada. Entonces, yo hago la tomografía computarizada y ya, pues, ya sé si está sin complicar o complicar. Y en base a eso se va a ampliar la clasificación de HINCHI. La clasificación de HINCHI es para las diverticulitis. ¿Ya? Y prácticamente, en base a la complicación que tiene, yo voy a poder darle un tratamiento. Esa es la utilidad de esa clasificación. Y en el caso que yo tuviera un HINCHI 1, se le da un tratamiento conservador al paciente con antibióticos y se sigue. A ver qué sucede con él, ¿no? En el caso del paciente tuviera una clasificación HINCHI 2, ¿qué tienes? Ah, para ustedes no les explico el HINCHI. Disculpen, disculpen. Si el paciente no tiene complicaciones, se dice que es un paciente HINCHI 1 o HINCHI 0. ¿Ya? Entonces, se les da antibióticos. Así es sencillo. Y prácticamente seguimiento, ¿no? Si el paciente tiene perforación, yo digo que puede ser HINCHI 3 o HINCHI 4. Y si no tiene perforación, digo que es un HINCHI 2. En el caso que sea que no tenga perforación, yo solo le hago un drenaje percutáneo. Nada más. Pero si tiene perforación, ¿qué va a desarrollar? Una peritonitis. Entonces, hay que tener en cuenta el contenido, ¿ya? Si la peritonitis tiene un contenido fecaloideo, se dice que es HINCHI 4. Disculpen. HINCHI 4. Pero si el contenido no es fecaloideo, es un HINCHI 3. ¿Cuál es la diferencia? Que en un HINCHI 3 yo le puedo hacer este, reseco la parte de intestino grueso que no me sirve y hago la anastomosis. O también puedo hacer una colostomía. O sea, comunico, o sea, corto el intestino grueso y esa parte que queda como una boca la comunico con la superficie para hacer una colostomía y ya por ahí se defeca, ¿no? Pero ¿cuándo vas a saber tú si escoger una un este ¿qué te digo? Corte de anastomosis o decidir si vas a hacer una colostomía. Depende de la situación. Si voy a hacer prácticamente el corte en palme es porque el paciente no está complicado. Tiene albúminas elevadas, no presenta signos de sepsis o signos que hagan que tenga un pronóstico complicado. Entonces simplemente corto y empalmo el intestino. Pero si tiene las albúminas depletadas, tiene este shock o tiene algún trastorno que disminuye el riesgo sanguíneo, ¿no? Yo puedo anastomosar esos dos tramos de intestino grueso y no va a ser una buena anastomosis, van a morir porque ahí no es favorable para ello. Entonces, hay caballero colostomía. Y en el HINCHI 4 se hace una colostomía tipo Hartman, ¿no? Lo único que cambia. Ahora, ¿cuál es la pepa de esto? ¿Por qué yo a un paciente que tiene diverticulitis le hago una tomografía computarizada y no un RX o radiografía con enema opaco ovario? es porque hay que recordar que cuando un paciente tiene una inflamación de víscer de la hueca que puede perforarse, la historia natural de esa víscera es que en 24 horas tiende a perforarse. Entonces, yo puedo realizar una radiografía sí, pero antes de las 24 horas porque si hay perforación, lo que voy a lograr va a ser de que toda la caída abdominal se inunde con bario o con el enema opaco que le estoy dando. Entonces, lo voy a complicar más. No tiene sentido. Por eso es de que para estar evitando las horas estar contando y eso, mejor de frente tomografía computarizada. Continuamos. Bueno, esta es una tablita resumen de lo que hemos conversado para que lo chequen después. Cuatro clasificaciones de Hinshi. En la primera tiene un absceso o un flemón tratamiento antibiótico. Es por sencillo. Grado 2 tiene abscesos pero los abscesos son más grandes. Pueden ser pélvicos intraabdominales retroperitoneales y si te preguntan como ya te he dicho paciente tiene fiebre se le palpa una masa abdominal y manifiesta dolor en hipogastrio mesogastrio tú ya sospechas que es una es algo relacionado a los divertículos de preferencia a diverticulitis porque si hay este fiebre signo sistémico diverticulitis lo más probable y si siente una masa y te preguntan qué Hinshi probablemente sea tú selecciona grado 2 Hinshi 2 ¿por qué? Porque en un Hinshi 1 los abscesos son muy pequeños entonces no se palpan masas pero en un Hinshi 2 las masas ya tienen un volumen respetable como para poder palparla entonces continuemos si tiene Hinshi 1 como ya hemos dicho antibióticos y lo sigues ¿no? si tiene un Hinshi 2 drenaje percutáneo del absceso y si hay algún examen de imagen para guiarlo mejor todavía un Hinshi 3 o Hinshi 4 ambos cursan con peritonitis pero ¿cuál es la diferencia? en el Hinshi 4 es fecaloide o sea hay heces y en el caso de un Hinshi 3 es purulento o sea sin heces ¿cuál es el tratamiento que hemos dicho? se puede resecar y anostomosar el intestino grueso o colostomizar para colostomizar que hay que tener en cuenta de que hay que tener este debe estar el paciente sin complicaciones que perjudiquen el proceso quirúrgico ¿ya? un indicador importante y que suele venir en las preguntas de salud es te dan el valor de la albúmina si las albúminas están disminuidas de ley tú vas a tomar una colostomía pero si las albúminas tienen una buena cantidad están elevadas y no hay otro signo de de complicación del paciente o de mal pronóstico ¿por qué menciona la albúmina? porque ha venido en varias preguntas de salud ¿ya? ahora continuemos ¿qué tratamiento le vas a dar a tu paciente si la enfermedad diverticular no es diverticulitis o sea es una enfermedad diverticular no complicada la dieta alta en fibra le vas a dar para su malestar para el dolor antiespasmódicos y también antiinflamatorios ¿por qué esto de acá? porque como hay distensión y puede haber hipertrofia de las paredes del intestino grueso al momento de contraerse ese intestino y aumentar la presión intraluminal le va a dar el dolor tipocólico entonces con los antiespasmódicos voy a disminuir el dolor tipocólico con los antiinflamatorios ¿qué voy a hacer? voy a disminuir la inflamación porque recordemos que la diverticulitis es inflamación y en el caso que no haya diverticulitis los aines también disminuyen la producción de prostaglandinas y al disminuir las prostaglandinas tú disminuyes la sensación de dolor ¿por qué? porque las prostaglandinas los neuropéptidos tienen aumentar la sensación de dolor en la vida del tracto espinotalámico eso hay que tenerlo en cuenta es el fármaco entonces básicamente aines ¿qué más? los antiespasmódicos dieta rica en fibra nada más ah, probióticos y en la dieta la mesalacina se dice que hay algunos suplementos que favorecen este tratamiento la clasificación dica hemos visto que una de las herramientas diagnósticas son las colonoscopías esa prueba en la que te ponen una manguerita o una cámara por el recto ¿yo? entonces ¿en qué consiste esta pruebita? predice los resultados de la enfermedad diverticular en base a la severidad del puntaje entonces yo tengo a mi paciente le hago la colonoscopía y en base a esta pruebita puedo saber qué tan severo va a ser su progreso o el seguimiento que debe realizarse las pruebas tienen cuatro ítems o sea sabemos acá el primero es extensión de la diverticulosis si solo afecta al colon descendente o afecta al ascendente también ¿ya? entonces chequea si afecta al ascendente yo le planto un punto continúo continúo si afecta también al descendente le planto dos puntos si te das cuenta que hay dos strikes entonces dos puntos si afecta al colon descendente también y si solo afecta al ascendente un punto segundo ítem el número de divertículos en cada distrito en cada distrito puede ser en colon transverso con ascendente colon ascendente se dice que es grado uno si presenta hasta quince divertículos y ahí le plantas un cero no es tan grave pero si presenta más de quince divertículos grado dos y le pones un punto tercer ítem presencia de signos inflamatorios edema e hiperemia está se ve congestionado se ve se ve congestionado así de sencillo un punto presenta erosiones en la pared dos puntitos tiene encima colitis segmentaria asociada a divertículos ya tres puntos es lo más complicado en cuenta cuarto presencia de complicaciones ese colon está rígido cuatro puntazos presenta estenosis cuatro puntazos más hay pus hay sangrado con cada uno lo metes cuatro puntos entonces tu escor va a ir desde uno hasta más de siete puntos y en base a eso vas a clasificarlo mira tienes tres clasificaciones Dika uno Dika dos Dika tres si tiene de uno a tres puntos dices que es Dika uno y suelen ser estos pacientes los que tienen la diverticulosis simple o asintomática aparte cuando tienen las síntomas tú dices que es una diverticulosis simple cuando el paciente no tiene hipertrofia en la pared del incisino grueso y presenta un aumento significativo de la presión intraluminal ese es el término que se da para diverticulosis simple entonces no requiere un tratamiento de prevención para evitar complicaciones ya pero si el paciente tiene un score que va de cuatro a siete yo digo que es un Dika dos entonces tiene una diverticulosis sintomática con signos o sin signos de inflamación y este responde bien al tratamiento con qué fin de prevenir otras complicaciones que pueden ser la rigidez del colon no se la puede sangrar así sencillo y en el Dika tres ya son pacientes que tienen mal pronóstico que lo que te apunta es que tienen más de ocho de score y de que van a complicarse esas diverticulosis esas diverticulitis ahora el banqueo chicos ya esta es la parte del repaso en cuál de los siguientes ya ahora sí me activan el chat porque vamos a tomarlo su pasito ¿no? ahí para interactuar con ustedes muchachos ya activan el chat a ver listo primera pregunta respondan por el chat ¿en cuál de los índices órganos se fistuliza con mayor frecuencia la diverticulitis sismoidea? manden su clave por el chat correcto cinco lo he dicho yo excelente vejiga 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 segunda pregunta ¿el divertículo de Mekel es una anomalía frecuente en el hombre y se localiza en él? el divertículo de Mekel es un divertículo verdadero que abarca también la pared muscular aparte de la mucosa y de su mucosa ¿dónde estarán más frecuentes? esta pregunta de acá no la he explicado en mi clase pero por cultura general alguno debería saberlo respondan son dos es uno compuesto correcto así de sencillo y uno y uno es el punto más frecuente para desarrollar un divertículo de Mekel en el hombre sobre todo la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es miren cuando les pregunten sobre las hemorragias digestivas sobre todo las de gran las de gran calibre por así decirlo hay que tener en cuenta que hay dos tenemos el grueso ascendente el transverso el descendente y la la sismo entonces hay que recordar que la mayor cantidad de riego sanguíneo de la mesentérica superior se dirige hacia el colon derecho entonces las hemorragias masivas que se dan en la diverticulitis complicada son características del colon derecho eso quiero que lo fijen el colon derecho asociado a hemorragias masivas por diverticulitis las de diverticulosis era la clave no mentira diverticulitis la he apuntado a mal la 13 correcto chicos la mayoría de pacientes con diverticulosis colónica son asintomáticos pero en aquellos que presentan síntomas el más frecuente es pacientes con diverticulosis colónica asintomáticos pero en aquellos que presentan síntomas el más frecuente es hay flatulencia constipación sagrado rectal si hay constipación hay cambios en el comportamiento intestinal sangrado rectal es una clínica de las diverticulitis perforadas con hemorragias diarrea también hay y dolor lo más característico la verdad es que es el dolor el dolor es lo más característico porque apenas empieza a congestionarse empieza a liberar prostralandinas o sea sí sé que todas las características están presentes pero cuando te pregunten la más frecuente todo empieza por el dolor porque empieza a liberarse prostralandinas mira si hablas de sagrado rectal esa es una complicación eso se presentaría por el último la flatulencia es la constipación ¿qué te digo? se dan después de una una marcada distensión intraluminal mira cuando tienes tu cuando comes algo que te cae pesado por así decirlo ¿qué es lo primero que te pasa? ¿te quejas de tu distensión o te quejas del dolor? ¿qué es lo que se presenta primero? el dolor así que no lo olvides ¿ya? la localización más frecuente de la enfermedad diverticular del colon es responde la clase de sigmoides chicos el punto más frecuente para la enfermedad diverticular es el sigmoides como dije al inicio cuando hablamos de epidemiología en occidente la prevalencia de la enfermedad diverticular es de un 35 a un 50% el lado que más se afecta es el colon izquierdo en el colon izquierdo la parte que más se afecta es el sigmoides o sea un poquito abajo del colon izquierdo ¿no? el colon derecho la verdad o también llamado ascendente es el menos afectado ¿ya? eso quiero que lo fijen es el menos afectado ¿qué población era la que tenía uno de los valores más bajos de prevalencia de enfermedad diverticular ¿de qué continente? correcto África excelente ya llámese tu nombre Vidal porque siempre te veo acá en las conferencias un gusto de tu presencia el tejido heterotópico que más se encuentra en el divertículo de Meckel de la mucosa es adivinen no lo he explicado pero les dejo una ficha para que poloche quede gástrica correcto Fátima la miren esta es la regla de los dos ¿ya? cuando tienes un divertículo de Meckel el 2% de la población lo padece la relación hombre-mujer es 2 a 1 se suele ubicar a dos pies de la válvula y lo secal 2 centímetros de diámetro tiene 2 pulgadas de longitud puede contener dos tipos de tejido ectópico y acaba la pregunta ¿cuáles son? gástrico y pancreático contiene esos dos tejidos como de manera extraña entonces el tejido heterotópico puede ser gástrico y pancreático pero el que más vas a encontrar va a ser gástrico y segundo pancreático paciente de 72 años que acude a emergencia por hematoquesia durante la evaluación presenta hipotensión shock polémico que responde al tratamiento médico se coloca sonda nasogástrica no evidenciando sangrado por frecuencia cuál sería su posibilidad diagnóstica cáncer de colon derecho colitis asociativa hemorrágica hemorragia diverticular del colon hemorroides malformación arteriovenosa si tiene 72 años y yo sé que la prevalencia de diverticulosis o enfermedad diverticular aumenta a partir de los 60 años exorbitantemente recuerden a partir de los 60 años la prevalencia se dispara ya acude a emergencia por hematoquesia durante la evaluación presenta hipotensión y shock polémico responde al tratamiento médico se coloca sonda nasogástrica no hay sangrado por frecuencia a ver que clave otra hemorragia diverticular obvio porque mira si hay hipotensión y shock polémico hasta por rescarte hay pérdida de la volemia lo más compatible sería una hemorragia ¿cuál de los siguientes procesos puede causar sangrado intestinal? respondan apendicitis aguda adictis mesentérica divertículo de mekel absenso subfrénico todos los anteriores no me champeen el divertículo de mekel ya lo digo porque ya vi que están champeando algunos el divertículo de mekel puede causar sangrado intestinal con mayor frecuencia sobre todo porque se complica constantemente una apendicitis aguda su sangrado ¿qué te digo? no es marcado o sea prácticamente no sangra porque cuando se perfora prácticamente lo que hace es desaparece porque se destroza y lo que realmente se perfora es el ciego y empieza a liberar el continuo de heces adictis mesente y su rama de irrigación es muy pequeña es la rama pendicular de la arteria y la ves que es pendiculocólica entonces es muy de muy pequeño calibre no te genera un sangrado realmente a pesar de su sufrénico no genera sangrado adictis mesentérica tampoco era como que un trato ahí por una trampa uno llega al examen con todas las ganas y a todas pero no divertículo de mekel un hombre de 74 años de edad tiene dolor abdominal tipo cólico en cuadrante inferior izquierdo leucocitos y fiebre miren signos de inflamación sistémica dolor abdominal tipo cólico en el cuadrante izquierdo que tenemos ahí el colon sigmoide 74 años signo de elevada prevalencia para enfermedad diverticular el diagnóstico más probable es carcinoma de colon sigmoides no pero el carcinoma de colon es un diferencial diverticulitis colitis ulcerativa poliposis anotaza familiar es otro tipo de cáncer distractor adenoma vellosa en la parte superior del recto y la clave es diverticulitis mira ya por el hecho de que la de que la clase de diverticulitis ya por ahí champeas un toque de que la respuesta va a ser diverticulitis es como que bromeando ¿ya? lo único que te faltaba acá para descartar que sea para decir ya diverticulitis es que te dijera que presentaba una masa ya con eso ya cantado y el sí eso está bien son características de la diverticulitis brotes recurrentes de dolor urinal tipo cólico puede haber constipación o diarrea sensibilidad sensibilidad de la fósil de la izquierda también presencia ocasional de la masa en la fósil de la izquierda también ¿qué clave es? canten correcto todas las anteriores y bueno chicos esa ha sido la clase de hoy día las referencias que les he traído acá son todas guías del 2019 y las que son del 2015 aún están vigentes ¿ya? son buenas revisiones les va a valer bastante si desean se las puedo compartir porque la verdad que a mí me han gustado bastante están muy completas y prácticamente abarcan todos los aspectos de la enfermedad y verticular a ver qué más tenemos por acá entonces ya yo se las comparto entonces recordar la frase de siempre que comparto cada clase si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes el gigante no es tu profe ¿no? el gigante es todas las herramientas que te da hoy en día la medicina para poder ser la mejor versión de ti mismo ¿no? un futuro mejor médico y muchas gracias chicos por su asistencia los invito a seguirme en mi Instagram como Dr. Felipillo y en mi cuenta de en mi cuenta que subo contenido médico con mis otros compañeros Dr. Silena Filo y si desean ¿qué te digo? más adelante porque ahorita con esta cuarentena veo muy difícil y desean prepararse con clases de salud de alto nivel y hacer revisiones de toda su carrera en mi grupo Berserk Círculo Económico de Medicina bueno esto es particular ya esto no es público ¿no? en los veranos casi siempre estemos a hacerlo y clases a pedido están invitados a que pueden escribir si tienen si quieren alguna ayuda a contratar alguno de nuestros miembros que todos son docentes expertos en estas áreas de la salud entonces chicos ahí están ¿no? espero que les haya servido mucho la clase y nos estamos viendo en otra oportunidad cuídense mucho y un abrazo siguen estudiando y un abrazo